Bienvenidos a todos al videoblog número 2. Hoy os traigo un tema muy interesante y es el de ver todas las etapas como jugador de póker. Desde la más temprana de jugador recreacional a la más tardía de semiprofesional a profesional. En estas diferentes etapas surgen varios problemas como conciliar la vida familiar, el trabajo, los amigos, la pareja, la universidad y un montón de qué hacer. Para todos los que os quedéis hasta el final del vídeo os voy a dar un par de consejos que os puede venir bien si tenéis problemas de tilt y si queréis mantener vuestro a-game a lo largo de toda la sesión. Espero que os sirva, soy Miguel Teus, jugador profesional de póker y cofundador de Mento Póker y arrancamos este vlog. La verdad que he dudado mucho sobre qué tema tratar en este video. Este segundo videoblog y me he dado cuenta que una de mis mayores virtudes es la capacidad de juntar muchas tareas a la vez y llevarlas todas a cabo de una manera que considero bastante decente. Hay que tener en cuenta que la sociedad va avanzando, el póker ya no se ve de la misma manera que antaño. Antes, por ejemplo, los jugadores de póker solían ser personas que no tenían carrera universitaria porque a los 18 años ya estaban generando más de lo que podrían sacar en todo su trabajo, el mercado estaba abierto, pero vino la regulación lo que hace que ahora mismo los jugadores de póker sean un poco más del perfil de con carrera universitaria. Hoy en día todo es un poco más lineal, vas madurando a la par que vas subiendo stakes, lo cual tiene partes buenas y partes negativas como veremos después en el video. Estoy seguro que muchos os veréis reflejados en mucho de lo que voy a compartir en este video. No soy nada fuera de lo normal, soy un chico normal de Madrid que simplemente ha estudiado y ha llegado a los niveles altos de su modalidad y que tiene la suerte de también poder dar clase ya que es algo que disfruto muchísimo y crear contenido como esto que estás viendo. Así que si te gusta y quieres más, me ayudarías un montón. Sé que suena un topicazo, pero me ayudarías muchísimo con un tremendo like y suscripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y una más acaba de sacar las win a max series una cantidad de torneos enorme con mucho dinero garantizado que seguramente vaya a jugar en tweets alguna sesión cita no voy a poder jugar todos los días torneos continuaré jugando expresos y spins a diario por la mañana por la tarde en twitch.tv barra mento poker pero me parece que es algo interesante y que podemos valorar el jugarlas bueno hoy es un día de torneos de drankis estoy jugando una más series championship heads up uno contra uno de 250 euros bueno tengo un trivetito aquí no podríamos pagar el all-in pero bueno de hecho el trivet se me ha quedado un poquito pequeño y el forward en este tamaño habrá que pagarlo mínimo una vamos a pagar aquí tenemos backdoor straight draw, backdoor flush draw, parece bastante interesante chequea back, vamos a volver a chequear porque extraño seguro a chequear back en river ese river ya si que es bastante bastante malo la parte buena es que tiene unos cuantos como suited como aj suited manos así que van a hacer check check en river y vamos a materializar a ray suited esta vez y seguimos y esto es lo que me gusta a mí de los torneos jugarlos muy tranquilamente a pocas mesas no es broma normalmente son jugarlo más mesas pero esta vez ha dado el caso de que había terminado ya mi sesión de expresos de mis 200 expresos y había un torneo heads up que no nos podemos perder ninguno de los jugadores de spins continuaremos informando bueno pues aquí se ha acabado la aventura del torneo de 250 hemos quedado el 32 creo algo de eso y vamos a ver la mano gorda básicamente aquí está escribido reidama bueno ahora el rival setenta y pico grandes efectivas triveteamos to fall pero bueno es una mano de contra el rango que está pagando de la SB vamos muy por delante vamos a quiquearle en muchísimos spots de ray high y queen high board la parte mal es que es un combo off y los trivets con manos off suelen ser malos estando con bastante dinero dentro ya que la materialización es bastante jodida de la equity y nunca vas a tener un manote para para jugar por value o glove cachear pero bueno me parece un trivet bastante decente aún así para hacer aunque el call también seguramente sea bastante chill con 70 blinds no he mirado rangos de heads up en la vida pero diría que vamos a trivetear este tipo de manos al menos en un porcentaje bueno como enrollo flopto picas tenemos el rey de picas los flops monocolor son flops que normalmente tiendo a polarizar un poco el rango pero a size pequeño es decir no trivetearía aquí el 100% esta mano en concreto pensándola cuando estaba jugándola básicamente pensado que en el caso de que hitease el color la manera más fácil de acabar sacándole bastante pasta sería jugando check call flop, check check turn en caso de que el rival hitease y check race river y me parece un spot bastante decente una vez nos chequee en turn me parece que tengo un bet en el tour bastante decente y vamos a tener bastante fold equity y cuando nos pague a un bet pequeño en tour su rango va a quedar muy capado y vamos a poder blufear a size grande entonces esas eran un poco las dos líneas chequeando y en caso de que el rival btease en flop o en caso de que el rival bte chequease o btease básicamente esas eran las dos estrategias que me había planteado el rival pasa en este caso es un bricazo respecto al equity del flop el rival retiene un montón de manos como pocket pairs con una pica sin pica 10s, 9s, Js, este tipo de manos, Js está por ver si no la formetea o 10s incluso decido hacer el bet pequeño vamos a conseguir suficientes folds de manos mejores por ejemplo 6s sin pica, un montón de pocket pairs sin pica pueden llegar a foldear según lo que sea el rival y el rival raisea una vez no raisea aquí se me hace muy extraño salvo 7-2s básicamente porque la mayoría de manos fuertes que tienen suficiente equity como para raisear el turn han bteado flop a priori, no tendría mucho sentido porque querrías apalancar básicamente para meter todo el stack en el river al menos y aquí se nos cuenta una decisión si pagar, si raisear o si foldear o que hacer en este caso he pensado que muchas veces va a tener una mano con algunas x-wake algunas, no sé, pone un combo de 8x que quiera jugar race y check behind es una secuencia que ha habido muchísimo en headstrap, en jugadores que no suelen jugar mucho headstrap que hacen el race to check behind river y bueno he decido sobrear en el caso de que nos paguen siempre tenemos bastante equity incluso se está rechazando un 8x y se le va a la oye y quiere pagar nos tenemos las dos overcards y en el caso de que tengas tenemos bastante equity aún así y bueno muchas veces me espera una mano bastante weak que pueda abandonar es un race, lo considero bastante, demasiado mergi de media de la gente y nos paga desafortunadamente y tenía unas 5 de tréboles un race bastante, bastante thin en el turn y GG para el que se va a hacer este también lo han pedido a la comunidad del rugby era muy pedido con el numero 123 ¿no? creo que es con el numero... si, correcto si vale, un segundito que lo voy a pedir como va con el GTA, ¿no es bien? a ellos? si, eso no lo pasaste si vale, ¿qué tal esto aquí? vale, ¿quieres un autocho? no hay más que eso ¿no? un congelado vale claro, por eso hay tantos que quieren ser políticos eh... es el... digamos el... hay mucho que manejar ahí eh... los... 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 jajira, jajira financiamientos... jajira, jajira financiamientos públicos te estás quemando entonces tú dices bueno, yo creo que... que aquí la cosa es muy curiosa bueno, pues aquí estamos por la mañana un día fantástico aunque dicen que va a volver un poquito de invierno la tremenda tacita de Juego de Tronos y aquí estoy preparando la clase de basic de hoy en la que vamos a ver heads up versus cibeturn as op vamos a centrarnos en el impetpot bueno, aquí normalmente ya no suelo ver demasiado... no suelo ver demasiado ya el chiringuito pero la verdad que cuando no hay nada que ver no hay ningún podcast que tenga así pendiente me lo pongo cuando se viene un partido como el de la Champions es un año que estoy un poco desenamorado del fútbol pero bueno... es lo que hay y bueno, aquí es un script voy haciendo scripts de un montón de situaciones para tener guardados de todos los spots y aunque sea aunque luego cuando quieras buscar un tipo de BOARD aunque no tengas el BOARD en concreto tienes una abstracción bastante decente y... nada, esta es la clase que vamos a ver el día 6 de abril, martes a las 5 así que os espero a todos y esto es un día por la mañana básicamente levantarse ponerse a estudiar con el café y si no es estudiar es a preparar una clasecita la verdad que desde que subí el vídeo he tenido muchos problemas para encontrar tiempo en este nuevo proyecto creo que es importante preservar antes la cantidad que la calidad igual que sucede con el ejercicio mucho mejor hacer 15 minutillos cada día que hacer una hora cada dos semanas y acabar hasta los huevos y no volver a tocar las pesas ahora mismo mi vida es un poco locura a nivel de organización de tiempo ya que tengo que tener en cuenta que tengo por un lado la escuela en la que no solo doy clases sino que tengo que llevar la gestión tengo que llevar marketing tengo que llevar la creación de contenido tengo que hablar con alumnos tengo que responder dudas diarias tengo que preparar clases tengo que dar las clases tengo que grabar las clases tengo que editar vídeos tengo que hacer de todo es algo que aparca mucha parte del tiempo de mi día por otro lado tengo el Twitch por otro lado tengo el Grind mi Grind en los Spins crear contenido aparte variado ajeno a Twitch como puede ser charlas con YouTube Twitch.deCharletta de charletta con Leo Margherts una muy buena amiga una gran jugadora con la que encima ahora disfruto charloteando en directo que son conversaciones que creo que a muchos os pueden interesar para aprender de fondo mientras trabajáis Tiempo de ocio con mis amigos, con mi pareja, con mi familia que son las grandes ventajas por las que me he quedado en España si no estás con esa gente para que te quedas en un país como España todo esto, añadiendo aparte un videoblog semanal se antoja bastante complicado ver de donde sacar el tiempo en tu día a día quiero dejar claro antes una cosa y es que esto es una solución a un problema mío con mis soluciones algo que me ha ayudado a mi no soy nada fan de la gente que da soluciones muy concretas a problemas que cada uno es diferente al final son un montón de variables a tener en cuenta como pueden ser familia, pueden ser hijos pueden ser problemas de dinero, pueden ser problemas familiares pueden ser problemas de localización puede haber mil cosas pero esto es algo que vale para mi espero aun así que te ayude que te pueda aportar en tu situación si estás en la universidad y te sientes identificado con muchas cosas podrás sacar más cosas si estás con un trabajo que te ocupa 6 horas al día te podrás sentir identificado en muchas otras si te ocupa 15 horas igual y aquí va mi solución si estabas esperando el momento perfecto era ese siempre que te vas a lanzar a cualquier cosa ya sea desde tener un hijo lanzar un proyecto empresarial ponerte a jugar ponerte a estudiar nunca vas a empezar siempre va a haber un momento mejor en el futuro que digas bueno me voy a esperar que seguramente vaya a ser mucho más rentable hacerlo en el futuro punto 2 te tiene que dar exactamente igual lo que te digan eso sí, haz caso a tu familia intenta explicarles que es lo que estás haciendo en cada punto porque ellos lo único que quieren es lo mejor para ti mismo siempre que pueden criticar que juegues demasiado a videojuegos que estés jugando al póker que no estudies o que hagas cualquier tipo de cosas de esas lo dicen por tu bien no están buscando el conflicto de media por lo tanto escúchales intenta sentarte y hablar con ellos y explicárselo con gráficas con argumentos que te puedan hacer valer más tu opinión ponte en su lugar piensa que si a ti te viene tu hijo y te dice que se va a dedicar a la ruleta que es como ellos ven el póker es normal que tengan miedo punto 2.1 BIS en España está muy mal el salirse lo normal en España están esperando siempre para atacarte es algo muy cultural el hecho de que un jugador lleve 50 goles y ahora que falla una ocasión en el programa deportivo de turno va a haber un programa entero hablando de cómo ha fallado su ocasión aunque haya sido la mejor temporada de los últimos años de un delantero siempre que quieres un proyecto como puede ser este YouTube va a haber gente que te va a criticar ¿por qué? porque ellos igual no se atreven a hacerlo y les da envidia que tú puedas coger una cámara y te pongas delante les puede dar envidia que te quieras dedicar al póker les puede dar envidia que te vayas de viaje completamente despreocupado por ahí porque a ellos les encantaría hacerlo pero no lo hacen y aunque no me guste nada el discurso del pseudo trader de YouTube y de Instagram y demás de persigue tus sueños odio ese discurso ¿vale? porque es jugar con nuestra mente es un embudo de ventas en toda regla lo que sí que tengo claro es que si te esfuerzas y si trabajas es posible que lo consigas es posible que no pero al menos te sentirás bien contigo mismo en el póker no tienes por qué querer ser el próximo Amadi no tienes por qué querer ser millonario simplemente intentar ser rentable en un hobby creo que ya es algo de lo que te puedes sentir muy orgulloso sea en los spins de 5 euros sea en los spins de 100 euros pero disfrutando el camino que al final es lo que nos queda en nuestro lecho de muerte lo que sí que sí tengo claro es que el esfuerzo puede no significar la recompensa que esperabas pero te garantiza el amor propio y creo que eso es algo muy importante saber que has trabajado y aunque no haya salido salga o no salga sentirte bien contigo mismo es algo que en España no se valora mucho solo se valora el resultado final y en la vida hay varianza en entrevistas de trabajo en estudios en exámenes en familia en parejas en absolutamente todo en mi caso personal mientras tenía que estudiar una carrera de derecho con un máster en bolsa tenía que jugar los spins de niveles medios de 20 euros y 50 euros cómo organizaba todo ese tiempo que requiere una cosa y otra carrera y póker muy sencillo pues los días que llegaba a las 6 de la tarde iba al gimnasio y de 7 a 10 de la noche me las pasaba jugando al póker luego cenaba me iba a dormir tranquilamente y así hasta el día siguiente el problema es que muchas veces vas a tener muchísimos impulsos de fuera porque todos mis amigos estaban en el parque por ejemplo al llegar a salir de la universidad a las 4 de la tarde todo el mundo estaba en el parque tienes que aprender a decir que no si realmente lo que quieres si realmente lo que buscas es ser semiprofesional o profesional o dedicarle tiempo a esto pero como si es al póker como si es a la pintura como si es a tocar un instrumento como si es a la bolsa como si es a lo que sea vas a tener que aprender a decir que no que no a planes aunque te digan que pesado este con el póker de lo que sea vas a tener que aprender a decir que no en fines de semana porque perder todo el fin de semana de green para un jugador de póker es perder los escenarios más rentables del mundo una vez que tienes una banca ya si que puedes empezar a rechazar ciertos spots porque no te hace falta y no te va a bajar por ejemplo un domingo pero cuando estás empezando necesitas de esos días con mucho retorno de inversión es un sacrificio todo esto que te estoy diciendo no porque se supone que lo haces por ti mismo si lo estás haciendo para quedar bien con alguien para quedar bien con la comunidad tuitera la estás ligando si realmente es eso vete al parque con tus colegas sal con tus amigos con tus amigas y con quien sea y pasatelo bien pero si realmente es algo que buscas que el póker sea parte de tu vida como una inversión y no tiene nada de malo es algo sano si lo llevas de una manera correcta y lo vamos a ver en este canal como llevarlo de una manera correcta vas a tener que aprender a decir que no en mi caso la mejor manera que he encontrado para organizar todo esto ha sido aprovechar las mañanas me estoy levantando a las 8 de la mañana y he descubierto que tienes un abanico de tiempo impresionante mucho más que si te levantas a la hora de comer y te acuestas tarde al menos para mí esto es lo que funciona repito puede ser que para ti lo mejor sea quedarte por la noche pero me levanto a las 8 de la mañana mientras me tomo el café ayuno intermitente respondo dudas de alumnos hablo con el moco sobre si hay que hacer algún tipo de cambio en la web si cambiamos esto de forma de diseño añadimos esta clase ponemos esto así estudio durante dos horas y si es día de clase aprovecho para preparar el powerpoint con la clase las capturas de imágenes y demás esto me da en torno a las 10 de la mañana hago ejercicio de muy poco tiempo no os voy a mentir hago de 20 minutillos porque me he dado cuenta que si tengo que hacer un ejercicio de una hora es lo más probable es que a las dos semanas deje de hacerlo por lo tanto hago Freeletics una aplicación que te hace un tipo de ejercicio muy rápido de hit que acabas reventado pero en 20 minutos y eso lo hago cada mañana me ducho y ya empieza mi parte de stream y grind a las 12-11 hasta la hora de comer otra parte importante es que he conseguido juntar tareas vale he conseguido que por ejemplo todo el tiempo que paso jugando lo paso también creando contenido de esta manera cada vez que abro sesión estoy jugando estoy cumpliendo el objetivo de grind mensual y estoy a la vez creando contenido para la escuela para la comunidad con Twitch juntando estas dos cosas me he quitado bastante peso de encima porque he conseguido que en esas tres horas tenga tres horas de juego y tres horas de creación de contenido lo cual es un puntazo de la hostia otra cosa que he conseguido hacer es juntar la parte de estudio personal con creación de contenido para la escuela es decir las clases todo lo que estudio yo mes a mes lo acabo metiendo en words que luego traslado a clases en forma de powerpoints lo cual hace que cuando estoy estudiando realmente estoy haciendo dos cosas a la vez estudio para mí para mi juego personal y aparte creo las clases que voy a dar en un futuro para mento poker tengo claro el mensaje que quiero trasladar desde este canal de youtube desde esa sección un poco más personal de video blogs y es la de siempre pies en el suelo vamos a ser los anti instagramers pseudo traders de ser tu propio jefe y conviértete millonario o si no eres imbécil es muy 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 difícil que de repente te hagas rico con un tipo de inversión y que nadie antes haya sido lo suficientemente inteligente como para aprovechar esa situación de la misma manera que nadie te puede decir que apuntándote al gimnasio te vas a poner fuerte por el mero hecho de apuntarte no por apuntarte a una escuela de poker a una escuela de trading o por ver algún video te vas a hacer millonario vas a tener herramientas en algunos sitios mejores y en otros sitios peores en algunos sitios te va a dar x rentabilidad en otros sitios te va a dar otra rentabilidad lo que está claro es que vas a tener que trabajar muchísimo con todas esas herramientas si no las utilizas por mucho que te apuntes al gimnasio no vas a perder esa barriguita a no ser que vayas cada día durante mucho tiempo una de las frases que más orgulloso me siento de escribir en mi blog es la de que el merecimiento puede no generar el éxito pero trae siempre el amor propio lo peor del hombre es el cortoplacismo aún sabiendo desde los 10 años que te vas a morir por eso somos tan buenos fumadores y tan malos ecologistas por lo tanto el último de estos consejos es que no hay nada regalado donde hay dinero hay mucha competencia por lo tanto no te esperes ser el único listo porque acabarás metido en una estafa piramidal pensando que van a sacar el nuevo token de Leo Messi o de Cristiano Ronaldo y que te vas a hacer rico y solo a ti te lo han dicho tener mucho cuidado con estas cosas lo mismo pasa en el poker con muchas escuelas que habrá por ahí por Instagram por Facebook y por donde sea por un montón de negocios que te estarán ofreciendo constantemente ten mucho cuidado mira referencias habla con gente con mucha gente gente que esté dentro y gente que esté fuera sobre todo porque el que está dentro siempre tiene como ese miedo a reconocer que se ha equivocado de meterse dentro así que es bueno hablar con gente que también esté fuera y preguntarle oye ¿por qué te has salido? ya sé que estabais esperando todos los truquitos que os había prometido al principio del vídeo pero lamento deciros que no hay como tal trucos que os vayan a cambiar la vida lo que sí que son dos truquillos dos consejillos que creo que os pueden venir muy bien el primero de los consejos el primero de los consejos es muy sencillo y es no mirar la gráfica esto es algo que habrás escuchado en innumerables ocasiones pero que muchas veces no estarás llevando a cabo porque dices bueno tampoco será tan relevante te voy a poner un ejemplo muy claro y muy sencillo para que lo tengas bien metido en la cabeza porque no tienes que mirar la gráfica en tramos cortos imagínate que juegas cuatro días y al quinto día te da por mirar la gráfica que puede pasar hay dos opciones una que es tal y como te esperabas una segunda que es mucho peor de lo que te esperabas ya sea a nivel de v a nivel de dinero ganado que pasa en cada caso en el primer caso lo que puede pasar es que no vayas a ganar demasiado mira habiendo visto la gráfica porque dices ok pues es lo que estaba sintiendo estaba jugando bien y ya está y en el segundo caso lo que puede suceder es que te desmotives vale que dejes de querer meter ese volumen que te tenías previsto mes a mes que dejes de tener esa confianza en tu juego que te hagan jugar a muchas mesas o a todas las mesas que quisieras jugar y que finalmente eso acabe en un descenso del volumen y de la motivación en base al póker el segundo consejo el segundo consejo es el del bankroll vale es muy importante que respetéis una gestión de banca muy 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 conservadora ¿por qué? pues es muy sencillo porque muchas veces el tilt viene por la cantidad de ballins que hemos perdido en esa sesión si estás perdiendo más de un 5% por sesión o estás ganando más de ese porcentaje por sesión seguramente estés demasiado influenciado por tus emociones ten en cuenta que el póker nos tenemos que centrar en la calidad de decisiones y si estamos jugándonos una cantidad de dinero que nos afecta demasiado emocionalmente es muy posible que no seamos capaces de centrarnos en la calidad de decisión y si pasar al resultado vale que lo único que cobre importancia para nosotros sea el resultado final mi consejo es que seáis muy conservadores hacia abajo ahora que tengáis 200 ballins del nivel inferior bajéis a ese stake y si queréis hacer shots que sea de pequeñas cajas que sea de 5 cajas en cash de 25 cajas en spins y luego podáis volver a bajar estaba grabando el blog número 2 que estaba previsto para salir ayer con la victoria de Madrid 3 a 1 contra el Liverpool con golazos de Vinicius y dirás que importa esto Miguel y es verdad no te importa una mierda pero que te tengo que contar sí que creo que puede ser interesante ya que estoy haciendo un blog sobre todo el nivel de organización y demás que tenemos que tener creo que es interesante que te cuente que lo más probable es que tenga que dejar PokerStars por el tema bonos ya que mi día de hoy es bastante jodido sinceramente ahora mismo tengo coach por la mañana tengo reunión a las 4 de la tarde después tengo Twitch en twitch.tv de charleta con Leo Markets y luego me tocaría grindar lo que me dejaría un espacio de tiempo para grindar bastante bastante pequeño entonces ahora mismo lo más probable es que me cambie de sala por una sala que no tenga bonos que no tenga esa obligación de grindar x horas al día porque la verdad que no estoy consiguiendo sacar el tiempo ahora os voy a enseñar los resultados que llevo jugados en stream lo cual creo que es bastante guay que siempre que grinde esté jugando en stream son poquitos de spin son unos dos mil y pico creo entre cincuenta cienes y demás no juego a flashes la verdad es algo que no me divierte nada y yo al poker juego básicamente por diversión y el dinero viene después sé que suena topicazo pero es así vale esto es lo que llevo jugado en stream al final tampoco para los que me seguís en el blog que imagino que muchos vendéis del stream tampoco será mucha sorpresa la cantidad de games jugados y demás el principio del año empecé jugando un reto durante los primeros tres meses más o menos pasando de 500 a llegamos a 5000 luego bajamos a 3000 y luego a 2000 habiendo generado más o menos un nube de unos 3000 y pico entre lo que jugamos en Winner y lo que jugamos en stream y luego ya pasé a jugar cincuentas y cienes estos últimos no sabrían casi nada y es una de las mayores putadas vale el poder el tener un tiempo limitado y que cuando quieras jugar no se te abran las mesas por ejemplo de spins normales es un putadón el tráfico básicamente que he podido meter en mes y pico pues ha sido de mil y pico o no se cuándo ha sido de 2000 en mes y poco en 50 con unos resultados aceptables de bueno yo considero bastante guay teniendo en cuenta que esas seis mesas en stream y que el field está muy 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 duro este mes ha sido de vamos a verlo estamos en marzo uno del tres y este mes con todos los juegos que hemos tenido he bajado a 1500 1600 spins que con algunos flashes y demás han sido unos 2000 spins en un mes lo cual es bastante bastante poco vale por las mañanas me estoy encontrando una falta de tráfico bestial y la duda viene ahora bueno en términos de resultados ahora que estoy bastante contento teniendo en cuenta el field que hay que iría que es el más duro de gas.es y los bonos pero es un volumen que no me gusta nada la verdad me gustaría poder jugar tres horas por la mañana y tres horas por la tarde y poder meter unos 2000-3000 spins al mes más todo lo que hago aparte me parece bastante interesante a nivel laboral y luego se plantean bastantes dudas como pueden ser las jugar en Winamax jugar en Sportium y jugar en Party Poker lo seguiré jugando todo en stream porque como os digo una de las claves que he encontrado ha sido mixear lo que juego en stream junto a lo que juego en lo que juego para mi personal si me podéis dejar en comentarios en que sala os gustaría que jugase Winamax Sportium o Party Poker os lo agradecería y si hay una claramente muy ganadora pues seguramente le de ahí vale sobre todo estoy dudando entre Winamax y Party Poker por tema de tráfico no se como estará porque si volvemos a que no haya spins normales por la mañana es un putadón vale por al final las tres o cuatro horitas por la mañana me las estoy pegando todos los días y es terrible no poder meter el volumen que me tenía en otro spot normal o que metía antes con seis horas diarias cuando los flashes no tenían tanto tráfico veremos a ver donde acabamos en el mes de abril y una cosa quiero decir la gente que se está sacando bonos y que está sacando mucha pasta tiene un curro bestial porque no os imagináis la varianza que tienes que asumir jugando flashes y la cantidad de horas que tienes que meter y mucha suerte para todos los regulares españoles que estéis jugando en stars con los bonos y darle mucha caña a esos rusitos de mi parte y nada seguiremos viéndonos en los streams igual vuelvo a porque de estas de repente me quito cargas de trabajo contatando a alguien más pero de momento el tema bonos se me antoja un poquito complicado un saludo a todos y aquí estoy terminando de editar el videoblog con la putrita de fondo con donaciones de sal pero es profesor de guardería mtt lo que acaba de pasar es que se ha quedado sin batería el buen jimbal lo como diablo se llame este es el final del videoblog número 2 ha llevado mucho tiempo es un vídeo de más de 30 minutos pero que tenía ganas de compartir y no voy a hacer algo simplemente para que youtube lo recomiende igual en el futuro pero me apetecía haceros un blog muy grande con un montón de planos que me apetecía meter espero que lo hayáis disfrutado si es así deja un like suscríbete porque ayudas muchísimo y si veo que hay muchísimo apoyo el martes que viene volver a hacer otro videoblog esta vez jugando en la nueva sala recordaos que me podéis seguir en twitter spacejack10 y en instagram teuso8 hasta aquí este videoblog espero que lo hayáis disfrutado muchísima suerte en las mesas y si no te gusta el póker y has visto este videoblog tiene el doble de mérito con lo cual te quiero el doble hasta luego i'm in cp